Acercándose del peligro que ve ya Para llorar es el tiempo ahora Diciendo su ver a más y más la adrenalina Los héroes de la historia seremos Realidad tus sueños hoy serán Listo estoy para poder pelear Victoria tendré Vuela niño el poder nuestro es Hoy seremos la bomba serán Procura llegar al final y luchar con valor De los campos deja las flores crecer Feliz de convertirás en un gran rival Aventuras podrás disfrutar En la línea hoy sin temor Y el poder nuestro es Y seremos Para siempre Dragon Ball Salta